¡Vamos! Tire de la pierna, tira de la pierna, tira de la pierna, María, eso es, tira de la pierna, tira de la pierna, sácala. Tenga, levanta, levanta, gira la huella, sigue, 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 gira, al revés, al revés, saca el culo para acá. Sigue, 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 voy a poner bajo, venga, molesta con el brazo derecho, empuja de la cara, vale, empuja de la cara, 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 oh, oh, no, 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 eso es, mira, sigue, sigue, sigue. Eso es, saca los ganchos, saca el gancho, estira la pierna, venga, 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 venga. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Gira! ¡Vete girando! ¡Venga! ¡Queda mucho tiempo! ¡Tienes que girar! ¡Tienes que girar! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Va a tener un momento! ¡Empie a girar! ¡Mari! ¡Échate pa' atrás! ¡Porque, porno! ¡No! 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 ¡Venga, eso es! ¡Girad, aprovecha! ¡Hay que girar! ¡Bien, bien, Mami! ¡Venga, eso es! ¡Venga, sigue! ¡Venga, se calcule! ¡Aprovecha, aprovecha, Marín, hasta arriba! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha ahora! ¡Sigue! ¡Aprovecha! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Puca! ¡Viva! 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 ¡Viva, 들어, gira! ¡Viva, el gira! ¡Gira, sigue! ¡Viva con las piernas! ¡Mueve la cadena, eso es! ¡Bruja ahora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gira! No va a ser nada más. No va a ser nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!